Bueno Tomás, un triunfo necesario que se festejó mucho, la gente se notaba que necesitaba esa descarga para poder sacarse encima tanta frustración, ustedes lo mismo dentro de la cancha. Tuvieron un muy buen primer tiempo, el gol que no apareció, en el segundo tiempo siguieron intentando, no bajaron los brazos y quizás la gente fuese el verdadero jugador número 12 para poder empujar y que el gol de tiro libre haga explotar todo caballito para festejarlo. No, sí, por supuesto, nosotros sabíamos la importancia de este partido. Bueno, la verdad que habíamos visto que ellos juegan de una manera y bueno, nos vieron, sabían que nos vieron y nos cambiaron. Claro, la forma. Nos contaban un par de circuitos que nosotros teníamos y quizás nos pudimos encontrar con lo que realmente hacemos. Claro. Pero bueno, nos compramos bien, creo que nos compramos muy bien, si bien en el segundo tiempo a los primeros nos costó. Claro, quizás en la mitad de la cancha el partido se puso muy desfixionado. Sí, sí, nos costó, bueno, por suerte vino el tiro libre y vino con un alivio grande. La verdad que la gente necesitaba, como también ustedes, poder conseguir ese triunfo para planchar la cabeza. Era una final un poco por el descenso, porque bueno, en la zona de abajo se sabe siempre lo angustiante que es pelear y ustedes lo sacaron adelante con mucha personalidad y sobre todo mucho fútbol. Sí, no, por supuesto, Jorge nos pide que juguemos al fútbol y pone jugadores que les gusta jugar. Sí. Y bueno, nada, sabíamos, como te dije antes, la importancia del partido, era un partido clave. Sí, totalmente. Y bueno, gracias a Diolos por tocar adelante. Muchas gracias a todos. Gracias.